En este caso, si se va a poder, tanto con las manos como con los pies, pero no va a haber conducido desde el tiempo, o sea, el balón tiene que quedar así estático y puede pasar hasta acá, hasta atrás, pero no puede moverse. También, si doy un paso y se cae, no pasa nada. Se sigue en el juego y lo de siempre, los puntos mismos que no están con los toros, vamos a irnos a la punta, hasta atrás y aquí. RIP Dime. RIP Dime. RIP Dime. No, no, no. No, no. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Fu! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Sigue, sigue, sigue. Que sigan fuego. La defensa. La defensa. El más, la defensa. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira, que siempre! ¡Viva, a ver! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Masar! Marina, está bien. Tenía alto contra ahí, de pocas te lo cargas, ¿eh? Ya lo he visto. Es que tenía rabia por dentro. Ya, ya. Dime... Dejadla bien. Dejadlo todo en su sitio, Pablo Ándalo, está bien escrito con arte Ha sido un acierto Ha sido un acierto Ha sido un acierto Ha sido un acierto Ahora vamos a dar un premio que está compartido Que es el máximo goleador Así que venga los dos y lo comparte Ahora en la cafetería y eso Al máximo goleador Carlos y Fran Juan, hay que preguntarle a Fran si se ha recuperado de la patada que la da marina Y ahora vamos a dar por último el premio al mejor jugador Al MVP Al MVP KKP tiene a su equipo contra Piesto y Marea Rubén Pérez Ahora vamos a dar premio a los cuatro equipos Según el orden Según el orden Empezadlo con el que ha quedado último A ver si bien ha intentado Pero bueno Todos los días no se puede ganar Fran, estoy cogiendo el detalle que estás todavía dolorido de la patada Ah, vale, vale Equipo número 3 Para Rubén Equipo perro Equipo perro Equipo número 2 Quirafa Van, ¿qué quiere? ¿Eh? No Sí, el equipo número 1 Que ha dado bastante la talla hoy A Vista A Vista Un momento, un momento Antes de todo deciros que El juego ha sido bastante sencillo Pero muy participativo Y ha estado muy bien Y da igual que estén totalmente inclinadas las porterías Con que se pongan es Que haya distancia Entonces una la ponen hacia allá Y otra hacia allá Y ya están perfectas O sea, me ha parecido muy bien Y lo que me ha parecido también muy bien Es que habéis quitado y puesto muy rápidamente Lo de los tres en rayas Sin que fuese como una cosa dentro del juego Sino como una cosa especial después ¿Vale? Me ha parecido muy bien el juego en ese aspecto Y ya está ¿Quién es el próximo día? Vale, pues ya está Podéis aplaudir que lo han hecho bien Ah, me ha gustado mucho la toma de decisiones de dos personas Que son, aquí tenemos a esta chica Y aquel chico de blanco Que ha hecho muy bien Que su equipo de tres en rayas pierda ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!